Música Música Coge, coge, puta la duro que no te cuento ver Coge, coge, puta la duro que no te cuento ver Se ponen a trabajar A no ser de un hombre que le tenga que pagar Solo para mi guacha Taga la niña en gacha Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya la vecina se te supero Y tú sin finito con la misma olla Ay, ay, ay Si te pagares no estás limitando Ya niña de esa olla Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video